entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. En la una y media en punto, pero en punto tiempo del centro de México y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexical a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país estamos transmitiendo y además estamos en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en este momento al aire en Telefórmula. En Isi, estamos al aire en el canal 121, en Sky al aire en el canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, en Dish, estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos, estamos en Telefórmula, Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, también estamos en Internet y en redes a través de Radioformula.mx y a través de LópezDóriga.com. Y hoy. Hoy es martes 15 de marzo del año dos mil veintidós. Han transcurrido setenta y cinco días y faltan doscientos noventa y uno para que termine el año. Corre la semana número once. Gracias. ¿Y de quién es santo, Karina Macías? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿De quién es santo este martes 15? Los idus de marzo, quince de marzo. ¿De quién es santo este día de los idus de marzo, Karina? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Joaquín. Me da mucho gusto saludarte y te cuento que hoy festejan su santo, Luisa y Cisebuto. Ah, pues muchas felicidades. María Luisa, le mando un beso y un abrazo. Muchas felicidades. Tantos años. María Luisa Carreño, muchas gracias. María Luisa Ríos, María Luisa Tavernier, sí, muchas felicidades. Ana Luisa Ochoa, Luisa María Calderón, muchas felicidades. Hoy es santo de Luisa María Alcalde. Hoy es cumple. Querida Daniel Iturbide, te mando un beso y un abrazo y en tu cumple. Tienes mucho que celebrar y tú también es tu cumple, Azucena Oresti, nuestra amiga y compañera, doble compañera aquí en Radio Fórmula y en Milenio. Muchas felicidades, Azucena. También tienes mucho que celebrar, Azucena. Tenemos. Querido Andrés, Andrés Vázquez del mercado, te mando un abrazo, muchas felicidades. Y también es el cumple de un tipazo que me jere bien, Carlos Rivera, muchas felicidades. Ay, la esposa de Pepe Bastón, Eva Longor y Eva, muchas felicidades hoy en tu cumple. Bueno, y si todo esto es hoy, Karina, que es martes 15 de marzo, nos quieres decir, por favor, quién va a ser santo mañana, ya miércoles 16. Claro que sí, Joaquín, mañana festejan su santo, Heriberto, Octavia y Eusebia. Un abrazo adelantado. De una vez un abrazo adelantado. Karina, y bueno, pues saludos al equipazo, Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores Colín, Karina Macías, Marielesa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briseño, saludo a Salvador Escobar. En Telefórmula, la saludo a Ana Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dienora Corona, y bueno, pues esto, esto es algo de lo más importante, ¿qué ha ocurrido y qué está ocurriendo? En este momento además, en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá, en el correr de las próximas horas, pero ya estará usted informado. Ha sido capturado el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por desvío de recursos en el caso de su campaña presidencial, de su frustrada campaña presidencial, y lo que es el karma, ¿eh? Luego se tarda, pero de que se les pudre, se les pudre, todo se deriva de una denuncia que presentó hace tiempo el entonces senador Samuel García, hoy gobernador de Nuevo León, quien hace unos días, ya como gobernador me dijo aquí, que se iría al fondo de la investigación contra el bronco por corrupción. México entrega a Estados Unidos a este jefe del cártel del noreste, Juan Gerardo Treviño, heredero de esa sanguinaria banda de los Zetas, uno de los más buscados en México y la Unión Americana. Fue deportado, ¿por qué lo deportaron? Porque tiene nacionalidad estadounidense. Fue detenido obviamente por el ejército, el ejército lo trasladó a Tijuana y en Tijuana lo cruzaron en el puente y lo entregaron deportado. Es buscado también en Estados Unidos. Repito, él nació en Laredo, Texas. Bueno, su cultura provocó esta, este infierno que creó la delincuencia. Bueno, su secuencia, sí, los internantes de su banda en Nuevo Laredo, cuando se enteraron de la captura de su jefe de jefes, ¿sí? Alias Juan Gerardo Treviño, él es el huevo. Bueno, por cierto, todavía sigue cerrada, sigue cerrado el consulado estadounidense de Nuevo Laredo. En Michoacán siguen suspendidas clases por la violencia que no ha parado desde la semana pasada en varios municipios. El presidente López Obrador no suyo sabe lo que le dijo, lo que le dijo el Parlamento Europeo, sus cotidianos, ataques y hostigamientos y descalificación a periodistas, ¿sí? Y ahora contra los conservadores otra vez, ya ven que también son de sus blancos favoritos, los conservadores. Dijo que hay en el país entre veinticinco y treinta millones. Ojo, el presidente está refiriendo a votos, ¿eh? A votos. Así es. Y bueno, el gobierno anunció que prácticamente, ¿sabes? Es como los retrócanos que usan, ¿no? Prácticamente se ha llegado al final de la cobertura de vacunación. Se ha llegado o no, doctor López-Gatell, se ha llegado o no al final de la cobertura de vacunación contra COVID. Hay un noventa por ciento de vacunas, de adultos vacunados, y cincuenta y cuatro por ciento de adolescentes entre catorce y diecisiete años, menores de quince años, ni uno. ¿Por qué? Porque este gobierno, gobierno del presidente López Obrador, no quiso vacunar a menores de cinco a quince años. ¿Por qué? Porque no le dio la gana. Por eso, porque en otros países están vacunándolos. En el vigésimo día de la invasión rusa a Ucrania, Putin. Las fuerzas de Putin refuerzan sus ataques en zonas residenciales y contra la población civil. Un camarógrafo de Fox News murió alcanzado por el fuego. Otro periodista está herido. Llevó a México el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que envió el presidente López Obrador para traer una segunda, una segunda tanda de mexicanos que huyen de la invasión rusa a Ucrania, que por cierto, el gobierno ha dejado ya quitando las reiterados posicionamientos del embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, del Consejo de Seguridad. Aquí este gobierno no ha vuelto a decir ni pío, ni pío, ante los ataques de Rusia contra la población civil de Ucrania, callados como momias. Pues es que son amiguis, son amiguis y en el resto del mundo. Rusia hace a un lado el proyecto de México y Francia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y propondrá su propia resolución sobre la situación humanitaria en Ucrania, pedirá un alto al fuego y condenará los ataques contra civiles. En este escenario se celebra el quinto diálogo entre delegaciones de Moscú y Kiev para poner fin a la guerra en territorio ucraniano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que su país acepta que no se convertirá en un integrante de la OTAN, una de las razones de la incursión rusa y revela que los violentos y continuos ataques rusos han dejado casi 100 niños muertos. En esta alerta de la OTAN de extenderse el conflicto a otros países, Bielorrusia reporta que interceptó un misil lanzado por Ucrania. La periodista rusa Marina Ovsiannikova comparece ante un juez por protestar contra la invasión durante un noticiero ayer. Exigen su liberación. Después del corte, toda la información. Continuamos. Bueno, pues vamos con toda la información. Yo siempre he dicho que hay un principio máximo, más exacto que la ley física de Newton, que dice que el que obra mal se le pudre ya sabe qué. A veces se tarda, ¿eh? A veces se puede tardar, pero de que se le pudre, puta, se le pudre. Voy contigo, Gregorio Martínez, forma Nuevo León, el bronco en la cárcel. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Ha sido detenido el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. ¿De qué se le acusa? De un presunto desvío de recursos para la recolección de firmas en aquella campaña presidencial del año dos mil dieciocho. Es una denuncia que en su momento fue interpuesta por el entonces senador de la república Samuel García, hoy gobernador de Nuevo León. Esto ha sido ya confirmado por la fiscalía especializada en materia de delitos electorales aquí en el estado. Más adelante te tendré todos los detalles. Gracias, gracias. Seguramente va a salir, va a salir libre. ¿Por qué? Pues porque así es la ley en México, elástica, ancho, el embudo, la ley del embudo, ancho para unos y estrecho para otros. Y voy a ir contigo, Rocío Galván, en la madrugada este sujeto, el jefe del cártel del noreste, heredero del cártel de los Zetas, el más buscado, uno, bueno, uno de los más buscados en la parte norte del país, por Estados Unidos y por México, fue trasladado de Nuevo Laredo en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a Tijuana y de ahí esta madrugada cruzado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, me preguntarán, ¿por qué no fue extraditado? Es que es de nacionalidad estadounidense, él nació en Laredo, entonces lo extraditaron. Te escucho, Rocío. Hola, Joaquín, te saludo con gusto, te informo que Juan Gerardo Treviño Chávez, el líder del cártel de Noroeste, llegó a Tijuana a la madrugada de este martes para ser entregado casi de inmediato a las autoridades estadounidenses. El operativo que se hizo alrededor de él fue porque las autoridades temían un intento de rescate, llegó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y los detalles, te los platico más adelante. Así es que me han preguntado, ¿y por qué no lo de tu procesaron aquí, lo deportaron? Vámonos, mejor, no voy a hacer que luego se les ocurra escapar. Sabe contigo, Juan Antonio Jiménez, el caso de la alcaldesa suspendida ahí en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. ¿Sabe contra quién compitió esta Sandra Cuevas, la alcaldesa? Ella fue candidata de PRI, PAN, PRD. Contra Dolores Padierna y René Bejarano, su marido. ¿Y sabe qué? Que perdió, se declaró esa noche, me acuerdo, perfecto, Dolores Padierna, venceda de ganadora, pero resulta que había perdido. No se lo creían, por eso, por eso puede ir a la cárcel, Juan Antonio Jiménez. De los delitos que se le acusan a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dos son considerados como graves. El de abuso de autoridad tiene una penalidad que va de dos a nueve años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de un cargo público. Y, por otra parte, el robo tiene el agravante de pandilla. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Leopoldo Espejel. ¿Qué pasó? Joaquín, esta mañana, policías ministeriales de la Fiscalía Mexiquense abatieron a un presunto delincuente y tuvieron a dos más sobre el autotista México Pachuca. Después de una persecución tras el robo de un vehículo ocurrido en Coacalco, el tiroteo se registró a la altura del puente que conduce a Tulpeclá, en Ejatepec, Joaquín. Gracias. Juan Antonio Jiménez, cambian de ministro. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menas será el encargado de realizar el nuevo proyecto sobre el caso de Laura Murán y su hija Alejandra Cuevas, familiares del fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien las acusa por el delito de homicidio por falta de cuidados y se comprometió a entregar a la brevedad este proyecto. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, muchas gracias. Y voy a ir contigo, Sara Pablo, esta mañana otra vez el presidente, sus favoritos, ¿no? Los periodistas, el acoso cotidiano, confirmando que la resolución del Parlamento Europeo y también contra la clase media. Está en campaña. Bueno, nunca ha dejado de estar lo que escucha. Joaquín, ante el alza en los precios del petróleo por la guerra en Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los gerentes de las refinerías a evaluar el plan de refinación con el fin de incrementar la productividad de cada una de las plantas y mantener estables los precios de las gasolinas. Martes, día del pulso a la salud, el ejecutivo señaló que la pandemia de covid diecinueve ya va de salida a los detalles más adelante. Así es, dice, que ya se acabó, dijo López Gatell, el doctor López Gatell, que ya acabó esta campaña de vacunación, que están noventa por ciento de los adultos vacunados, o sea que hay millones sin vacunar, ¿eh? Noventa por ciento de adultos y que un cincuenta y por ciento de menores de quince a dieciocho y hay cero vacunados de cinco a quince años. ¿Por qué? Por lo que le decía hace un momento, porque este gobierno no quiso vacunar a ningún menor de quince a cinco años, a ninguno. ¿Por qué? Porque tiene otros datos, porque tiene otros datos y eso se lo metió en la cabeza el presidente, López Gatell. Así es, y así ha sido, pero en fin, algún día, algún día, habrán de rendir, ya habrán de rendir cuentas. Raimundo Elizalde, que este incendio fórmula Nuevo León. Muy buenas tardes, Joaquín, de nueva cuenta, un incendio forestal, enciende las alarmas en el estado de Nuevo León, y de nueva cuenta también en el municipio de Santiago. Ahora es en la zona de las adjuntas, el fuego ya ha devorado al menos sesenta hectáreas, trescientos brigadistas trabajan para erradicar el fuego. Los detalles los tendrás más adelante. Gracias, voy a los anuncios y después de los anuncios me están reportando el asesinato del secretario de un ayuntamiento indígena, en Morelos, en donde dicen que no pasa nada. Lo mataron a unas cuadras de la alcaldía, que están trasladando a la cárcel al exgobernador de Nuevo León, desde Jaime Rodríguez el Bronco, ¿se acuerda? Ya de ir sin una mano, yo creo. El caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc suspendida por una juez, ¿va a ir a la cárcel? La revocación de mandato entre las estadísticas y la campaña que hace Morena a su favor violando la ley, vamos a ver qué dato nos trae Carlos Pena, y esta reflexión como anillo al dedo del doctor Antonio Lozano Díaz. Vivir en un mundo polarizado, ¿qué le cuento? ¿Qué le cuento? Continúo. Minuto a minuto, toda la información de México, Ucrania y el mundo está aquí con López Dóriga. Hay anuncios. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Bien, el presidente ha ordenado que se mantenga, o que se extienda incluso, que se extenga el, pues el subsidio, vamos a llamarlo así, a las gasolinas, incluso a la cara. ¿Y cuánto costaría esto? Pues hay cuentas que van desde 130 mil a 330 mil millones de pesos de mantenerse un año. El presidente ha dicho que esto lo van a suplir con el incremento, con el ingreso extra por el precio del petróleo, por el disparo en el precio del petróleo. No sé cómo estén las cuentas, pero el secretario de Hacienda, si las debe saber, Jenny Vale. Te informo, Joaquín, que de continuo en el subsidio al GEPS a gasolina, si el diésel que esta semana es del 100%, podría costarle al enario público a lo largo del año 175 mil millones de pesos. Así lo admitió el Centro de Estudios Económicos del sector privado. El detalle más adelante. Vamos a ver cuánto cuesta, vamos a ver las cuentas. Lo que pasa es que están subsidiando la gasolina de la gente que compra la gasolina cara que es la que tienen los coches caros. Se hubieran dejado en la gasolina barata, pero ¿qué quieren? Que no suba la gasolina, que no suba más la gasolina, perdón, porque de acuerdo a aquella promesa del presidente de que el coste, la del litro de gasolina costará 10 pesos, bajará 10 pesos. No, que es imposible, es imposible, vamos. Y luego de que dijo que él no había dicho nunca que no iba a bajar, que si lo dijo, dijo que no había dicho que no iba a subir. No, dijo que iba a bajar. Después dijo que no iba a subir y después agregó que no iba a subir más allá de la inflación. Y como ahora tiene el colchón del siete punto y fracción de inflación anualizada, pues puede subir hasta el siete por ciento. Pero ¿qué ocurre? Están vendiendo la gasolina y cerraron estas de Shell por venderla a 30 pesos. Es que eso vale un litro de gasolina. Pero pues como está subsidiado, se logra que, bueno, pues se logra que la inflación no se dispare más. Aunque cada vez que el Inegi da a conocer los reportes quinceladas de la inflación, apunta como uno de los elementos del disparo de la inflación, el incremento en los precios de gas, gasolina y diésel. Esa es una realidad que ellos tienen otros datos, por supuesto, ya saben. Oscar Zúñiga, ahí está el doctor de la Fuente dando la batalla en el Consejo de Seguridad, batalla que en México, por ejemplo, el Congreso, ni Morena está dando. Joaquín, los embajadores de México y Francia ante la ONU anunciaron un proyecto de resolución de ayuda humanitaria en Ucrania, el cual presentarán en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. Joaquín. Gracias, Israel. Andave, vienes en el avión, en el avión que vuela de Bucarest a México, le repito, con la escala en Shannon en Irlanda, en Gander, después en otro punto canadiense y luego para llegar a México. Te escucho. Joaquín, luego de haber logrado escapar de los incesantes bombardeos rusos en Ucrania, que como uno de ellos dijera, era como estar en una película de Rambo. Los 57 mexicanos, seis peruanos, así como 13 perros y 13 gatos, vuelan en estos momentos de regreso sanos y salvos en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, la capital del país, en este operativo que fuera calificado por el personal diplomático como exitoso. Joaquín. Sí, ha sido muy exitoso, debo decir, y aquí tengo que reconocer la decisión del presidente López Obrador de mandar este avión de la Fuerza Aérea a rescatar a los mexicanos. Para eso son los aviones oficiales. Para eso son bien hecho. Bueno, voy a ir contigo, donativo, lea este crimen político ahí en Morelos. Morelos, donde dicen que no pasa nada. Bueno, eso dicen, ya saben. Escucho. Así es, así es, Joaquín, te saludo con gusto. Comentarte que pasada las trece horas de este martes, fue asesinado a balazos del secretario municipal del ayuntamiento indígena de Sosocotla, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano. Los primeros reportes indicaron que sujetos armados dispararon en contra del funcionario en las inmediaciones de la calle cinco de mayo en el centro de la comunidad. Trae la información, Joaquín. Gracias, donativo, otro crimen político de esos que ya no suceden. Y bueno, voy contigo, ingeniero. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? En las próximas horas, elevada probabilidad para la formación de un sistema de tormentas eléctricas con chubascos y riesgo de granizadas en el Valle de México, Tlaxcala, Puebla, Michoacán y el estado de Hidalgo. Esto debido al impulso de corrientes verticales. También se esperan chubascos en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y la península de Yucatán. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y en el resto del mundo, Karina Macías. Gracias, Joaquín. A las sanciones contra Rusia, Moscú reviró e impuso acciones restrictivas. Al presidente Joe Biden, al canciller Anthony Blinken y al primer ministro canadiense Justin Trudeau. En medio de un ataque a un edificio residencial en Kiev, el Parlamento de Ucrania determinó ampliar 30 días más la ley marcial, aprobada el 24 de febrero cuando inició la invasión de tropas rusas. También fue destruido casi en su totalidad el aeropuerto de la ciudad ucraniana de Dnipro. La Federación Internacional de Periodistas condenó los ataques sistemáticos contra periodistas en el conflicto en Ucrania. Exigió investigar al revelar que han muerto tres periodistas y otros 30 han resultado resultado heridos. Y el primer ministro británico Boris Johnson acusó a Occidente de cometer un error al permitir que el presidente Vladimir Putin y su gobierno se anexara a Crimea en dos mil catorce. Joaquín. No, qué bueno que se acordaron ahora que lo de dos mil catorce fue un error, por supuesto que fue un error, pero qué guapos son, ¿no? Reconocemos ahora que lo que ocurrió en dos mil catorce fue un error. Y vámonos a otra cosa, y vámonos a otra cosa. Así son los políticos en cualquier parte del mundo. Así es la política. Bueno, ciertos en el mundo estos en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en veinte pesos con ochenta y seis centavos. Aquí en Ventanilla se está vendiendo en veintiún pesos con veintitrés centavos. En los bancos está en veintiún cincuenta y cuatro. El euro en el mundo un dólar nueve centavos. En México un euro se vende en veintitrés pesos con cincuenta y seis centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barrio de petróleo se reporta, Joaquín, noventa y nueve punto cuarenta y nueve dólares por barril, bajó cinco dólares respecto al precio previo y se encuentra ya cuarenta y cuatro dólares por arriba del precio de referencia para este año que es de cincuenta y cinco punto un dólares por barril. Gracias Héctor, yo lo quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real, ¿en dónde? En lopezdóriga punto com. ¿Dónde está lopezdóriga punto com? Ahí está. Está siempre al alcance de su mano, esté donde esté en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información en tiempo real, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. ¿Qué tal el principal? Detienen a Jaime Rodríguez Álvarez, el bronco, ex gobernador de Nuevo León. También invito a que se, a que forme parte de mi Facebook, ¿sí? En Facebook soy Joaquín López Dóriga, intégrese. También, también, eh, que forme parte de Instagram. Está todo dado en Instagram, soy López Dóriga. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube, que es López Dóriga, y le recuerdo que tiene toda la información en Instagram, en Spotify, en Amazon Music, y que por supuesto, se integra esta incontenible, incontenible comunidad de Twitter, arroba López Dóriga, que en esta tarde, que en esta tarde de los idus de marzo, marzo quince de este año de dos mil veintidós, le voy a tener a usted todo esto. Esto y más información hoy aquí con López Dóriga. Siga todos los comentarios de Joaquín en el Twitter. En arroba López Dóriga ya son más de ocho millones de seguidores. Continuamos. El presidente, otra vez hoy la ofensiva duro contra los periodistas. Pues ahí está el la resolución del Parlamento Europeo, le vale. Ahí está el reclamo, lo reclamo, le valen él a lo suyo, en su campaña, y luego, eh, bueno, que lo que le quiero decir es lo siguiente. El presidente ha tomado como el principal distractor la ofensiva contra un grupo de periodistas. ¿Distractor de qué? Pues de la violencia, de la inseguridad, de la pandemia, de los muertos de la pandemia. Hoy van casi ciento quince mil homicidios dolorosos en lo que va de su gobierno, del incremento en la pobreza, del problema de las medicinas, de la inseguridad, de la violencia, de los abrazos y no balazos. En fin, de una realidad que hay, una realidad que se niega a ver, porque cuando estuvo en campaña, incluso como presidente electo, dijo que nada de esto iba a suceder. Y está sucediendo. Entonces, pues hay que distraer la carta al Parlamento Europeo, la bronca con España, que si el penacho de Moquezuma, que si los periodistas, que si los periodistas, que si los periodistas, que si la clase media, en fin, pero de los temas, de los temas centrales, nada, porque es una realidad que para él no existe. Vamos, el otro día dijo que el Banco de México había, nos había dado un crecimiento para la economía de este año del 4.5 por ciento, dijo, o por ahí, cuando en realidad le acababa de bajar del 3.2 al 2.4 por ciento. Ese es su mundo, ese es su mundo. Pero en fin, Maru Rojas. Perdón, perdón, voy contigo primero, Sara Pablo. Ante el alza en los precios del petróleo por la guerra en Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los gerentes de las seis refinerías para evaluar el Plan Nacional de Refinación, con el fin de incrementar la productividad de cada una de las plantas y mantener estables los precios de las gasolinas y el diésel. Al encuentro asistieron también la secretaria de Energía Rocionale y el director de Pemex, Octavio Romero, para definir una estrategia y avanzar hacia la autosuficiencia en la producción de combustibles. Indicó al presidente que cuando inició el sexenio solo funcionaban dos de las seis refinerías y gracias a la rehabilitación ahora operan al setenta y seis por ciento de su capacidad. No van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no van a aumentar en México, a pesar de la nueva crisis provocada por la invasión y la guerra en Ucrania. Y lo que queremos es mejorar su capacidad productiva, producir más gasolinas, más diésel. Martes, Día del Pulso a la Salud, autoridades reportaron siete semanas consecutivas en la reducción de la pandemia de COVID-19, con una cobertura de vacunación de noventa por ciento en mayores de dieciocho años. El presidente López Obrador dijo que la pandemia ya va de salida. Afortunadamente la pandemia está teniendo menos efectos, hay menos contagios, menos hospitalizaciones y lo más importante, menos fallecidos. Sentimos que vamos de salida. Y ante la baja en los contagios y fallecimientos por COVID-19, ahora los esfuerzos estarán enfocados a fortalecer el sistema de salud. Se busca que las personas que no tienen acceso a un sistema de seguridad social como el Issste o el Seguro Social tengan a dónde acudir y para ello la federación se hará cargo de los sistemas de salud estatales. El presidente López Obrador dijo que se prevé una inversión de unos doscientos mil millones de pesos. Aclaró que los gobernadores de cada estado decidirán voluntariamente si aceptan el convenio o si prefieren seguir recibiendo las participaciones federales en materia de salud. Hay casos en donde no quieren porque tienen estos compromisos políticos con las antiguas empresas o las empresas que predominaban en el periodo neoliberal. Entonces quieren seguir comprándoles a las mismas empresas y tienen este pues acuerdos, hay componentes. El director del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que se busca que para el dos mil veinticuatro los centros de salud a cargo de los estados se conviertan en hospitales del IMSS. Bienestar aseguró que no se afectarán los derechos laborales, ni se despedirá a ningún trabajador. Son tres en los estados donde ya se han iniciado los procedimientos, pero el primero en implementarlos será Nayarit el próximo uno de abril. Y los estados que ya han sido visitados hasta este momento son Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El presidente informó que el domingo por la noche dormirá en un hotel de Santa Lucía para la inauguración el lunes veintiuno del aeropuerto Felipe Ángeles. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula Sara Pablo. Pues sí, así no va a tardar dos horas por la mañana en llegar a de Palacio Nacional allí al Felipe Ángeles. Por sí, están invitados todos, sí, a las inauguraciones del Felipe Ángeles. Todos los integrantes del gabinete legal, del gabinete ampliado, gobernadores, presidentes municipales, empresarios, estos son los que se reúnen, ¿no? También directores de medios, todos los diputados, todos los senadores de Morena y aliados, claro. También están invitados los ministros de la Corte, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, todo el cuerpo diplomático. En fin, va a ser la fiesta del presidente este veintiuno de marzo, aniversario de la muerte de Benito Juárez, se va a recordar con la inauguración del aeropuerto que lleva el nombre del general Felipe Ángeles. El presidente ha insistido una y otra vez que el precio de la gasolina no va a subir. Bueno, qué bueno que no suba, pero no ha hablado nunca de los costos. De continuar la implementación de subsidio al GEPS a gasolina y diésel que esta semana es del cien por ciento, podría costarle al erario público a lo largo del año ciento setenta y cinco mil millones de pesos, a decir del Centro de Estudios Económicos del sector privado, quien destacó que hay señales de debilidad en las finanzas públicas del país ante la caída en la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios en gasolinas y diésel, toda vez que la principal fuente de financiamiento del sector público es la recaudación tributaria. Por su parte, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, destacó que el país tiene en contra que debido al incremento en los precios de los energéticos deberá pagar más de los quinientos mil millones de dólares de importación de combustibles que destina cada año, lo que provocará una mayor erogación para el gobierno federal. El problema va a ser por el lado de lo que importamos, entre ellos combustibles, que implicarán una mayor erogación para el gobierno federal y la permanencia de los subsidios que está aplicando y que implicaría un encarecimiento de los quinientos mil millones de dólares de importaciones que realizamos todos los años y eso al final del día pues no sería una buena noticia tanto para el consumidor final como para los productores en el país. Es más, Jonathan Hit, su gobernador del Banco de México, destacó que la política de subsidio que implementó el gobierno federal para tratar de evitar que suba el precio de las gasolinas y el diésel tendrá sus límites. Está aplicando esta política de subsidio para tratar de evitar que suba el precio de la gasolina. Esta política la van a aplicar hasta un cierto punto porque si el precio del petróleo sube mucho, como el gobierno tampoco quiere incurrir en un déficit para financiar este mayor gasto, pues hay un cierto límite en que ya va a ser muy difícil el poder seguir con esta política. En su análisis económico ejecutivo, el Centro de Estudios Económicos del sector privado explicó que al tener que compensar el subsidio a los combustibles echando mano de los excedentes petroleros, el efecto positivo para el erario del precio del crudo se ve reducido de manera significativa, a pesar de que la mezcla mexicana se ubica por arriba de los 100 dólares por barril, su mayor nivel desde el 2008. Calculó que de promediar el barril de petróleo los 90 dólares durante el año se podría obtener ingresos adicionales de aproximadamente 475 mil millones de pesos para Grupo Fórmula Jenny Valencia. Gracias Jenny Valencia, 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez. Aniversario del natalicio de Benito Juárez. Y bueno, mientras tanto, está la discusión de la revocación de mandato. ¿Qué se está discutiendo? Y es que es de locura. En un presidente, un jefe de gobierno que debe, en una revocación de mandato debe defender, pues primero que no lo vayan a quitar. La oposición, ¿qué debe hacer? Estar promoviendo, pues que lo quiten. Eso es. Pero aquí es al revés. La oposición está promoviendo que no se vote y el presidente está promoviendo que lo vote en él en busca de la ratificación del mandato. Claro, y así lo ha dicho Morena y todo su seguidor. Bueno, los hombres de Morena, pues, y sus mujeres, que es una ratificación de mandato. Y mientras tanto, ¿qué se está haciendo? Pues un cálculo electoral de votos. Ya, ya le ampliaré esto, porque voy a ir contigo. Voy a ir contigo, Maru Rojas, que está pasando en la Cámara de Diputados. Ya, ya se aprobó esta ley que modifica la ley que aprobaron los mismos de Morena. ¿Para qué? Para que puedan hacer propaganda de la revocación de mandato, de la consulta de revocación de mandato, sin que se considere propaganda. Así, así estamos, ¿sí? En esta locura. Te escucho. Hoy los ánimos encendidos al máximo, Joaquín, con la misma frase con la que despediste a mi compañera Sara Pablo. El respeto al derecho ajeno es la paz, es lo que dicen las pancartas que apoyan la postura de Jacob Polensky, que todos los de Morena y aliados han apoyado la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo. Nunca hemos tenido mejor presidente y nunca ha habido tal libertad de expresión como la que hoy gozan los mexicanos. Decirte que esto que mencionas, la ley express, que fue una facultad del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se votó el pasado jueves en Fast Track, sin venir siquiera en la agenda de los puntos acordados para votación, cuando todos los diputados apoyaban la presencia en esta Cámara de la Embajadora de Ucrania en nuestro país, todos estaban en el salón protocolo cuando aquí se presenta el presidente de la mesa directiva se baja de la presidencia y presenta esta iniciativa que sin pasar por comisiones, sin pasar por el voto de y dispensándole todos los trámites, se votó con la mayoría de Morena y aliados. Es una ley simple que modifica la el Código Federal de Procedimientos Electorales para que no solamente en esta revocación de mandato, sino en todos los procesos electorales, el presidente de la República, es decir, el gobierno federal no tenga veda alguna, pueda hacer promoción electoral, promoción de un proceso que ellos llaman democrático y que no se puede impedir esta libertad de expresión al Ejecutivo Federal. Lo grave es que tendría la misma libertad para las elecciones de junio próximo entre cuatro estados de la República, la misma libertad para los estados que se eligen el próximo año y la misma libertad para el dos mil veinticuatro. Hoy estaría turnándose a comisiones en el Senado de la República, lo que aún no sucede, pero ahí sí, al pasar en comisiones, seguramente se topará con el no, que no tiene la mayoría simple Morena en el Senado de la República. Aquí en San Lázaro, el tema es la respuesta del presidente Mauricio Prieto del PRD ha considerado que quizá fue desviar como cortina de humo la atención de todos los mexicanos con esa burda respuesta preparada en un avión rumbo a una gira presidencial que él no encuentra otra manera para Mariana Gómez del campo. Nunca habíamos tenido un presidente que despreciara la diplomacia. Se pidieron minutos de silencio por los periodistas que han fallecido en nuestro país y también de Morena y aliados los de siempre, como Gerardo Fernández Noroña, diciendo que ya basta de cartitas de amor del senador Monreal al Parlamento Europeo, que tenemos al mejor presidente y estamos en el mejor momento de la libertad de expresión. Toca el turno de Jacob Polensky para fijar la postura de Morena en esta discusión que ha llevado ya más de hora y media en el pleno de la Cámara de Diputados. Están fijando una postura para una resolución que va a emitir como sus pares el Congreso Mexicano para responder al Parlamento Europeo como para pedir una disculpa. Los de Morena no quieren que se dé esa resolución y la oposición dicen que es necesario darla en este momento. Ah, pues no se va a dar porque Morena tiene mayoría y sus rémoras, pues va y no. Exactamente, estamos esperando cuál es el final de esta solicitud para responder al Parlamento Europeo y en el Senado de la República seguramente también será así del mismo modo la postura. Gracias, gracias, Maru. Desde la Cámara de Diputados yo voy a leer unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios, después de los anuncios, el embajador estadounidense Ken Salazar califica como grave y preocupante la violencia en Nuevo Laredo, donde ha cerrado su consulado violencia tras la captura de este jefe del cártel noreste. Y no dice nada, por lo menos no ha dicho nada hasta ahora, que se sepa, el embajador Salazar, de la entrega que hizo el gobierno de México, la deportación que hizo el gobierno de México de este delincuente de los más buscados en Estados Unidos también. En Zacatías anunciaron la captura de otro generador de violencia. Bueno, así les llaman ahora. Y vamos a ir con toda la información de la captura del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, alias, alias El Bronco. Continuamos. Toda la información está al alcance de su mano en un solo clic. Lópezdoriga.com. Hay anuncios. Y pues voy contigo, Carlos Pena. Tienes datos del director de TRC del tema de la revocación de mandato. Mira, a mí no me queda duda que el resultado va a ser abrumadoramente favorable contra la revocación de mandato del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que quiere el presidente López Obrador? Medirle, medirle cuántos votos, con cuántos votos cuenta. Porque a diferencia de la revocación de, vamos, de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, que participó el 7.6 por ciento de, más o menos, el 7 por ciento, pues, el 7 por ciento de la lista electoral. Aquí, para que sea vinculatorio, hace falta el 40 por ciento. El 40 por ciento, se lo voy a preguntar ahora, Carlos, deben ser unos 38 millones de electores. Aquí va a haber más, más electores que en la consulta del juicio a los expresidentes. ¿Por qué? Porque aquí ya participa el presidente. Una cosa es cuando participa el presidente y otra es cuando no. De todos modos, el reto para el presidente es convocar y conmover a 38 millones de mexicanos. Él, cuando ganó las elecciones, lo hizo con el voto de 33 millones de mexicanos, de 30 millones de mexicanos, ¿sí? El 53 por ciento del total de los participantes en esa elección del 18. Aquí el presidente le va a medir, a ver, ¿cuántos van a ir a votar? Pero sobre todo los que van a ir a votar, ¿cuántos van a votar en contra de su revocación? O sea, a favor de su ratificación, que es como lo está manejando Morena en toda la publicidad que vemos. Entonces, ese va a ser un parámetro para él. Te escucho, voy contigo, por cierto, el presidente tuvo 53 por ciento de los votos de 2018. Ahora en las elecciones de 2021, los Morena, Morena, las federales, con sus aliados, tuvo el 40 por ciento. Bajó 13 puntos. ¿Por qué? Pues porque no estaba el presidente. Carritos Pena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Como bien lo comentas, 40 por ciento de la población o de la lista nominal es la que debiera de ir a, o pudiera votar para que fuera vinculante esta, esta revocación de mandatos, más o menos 38.2 millones de mexicanos, como bien lo dices. ¿Cómo está hoy la elección o la revocación en este momento? Según las encuestas, 60 por ciento estaría a favor de que continuara, contra 39 por ciento que preferiría que no continuara hasta en el cargo. Ojo con este dato, Joaquín, y aquí quiero comentar tres cosas. La primera, este 60 por ciento no siempre se ha permanecido en este número. Hace tres meses estaba en 68. Hace dos meses pasó a 66. Hace un mes pasó a 64. Y hoy está en 60 por ciento. Yo personalmente también coincido contigo. Creo que la revocación de Manato la va a ganar este próximo 10 de abril. Dudo muchísimo que se alcance en los 38 millones de votos que se necesitan para que sea vinculante. Pero como bien lo dices, creo que es un buen termómetro para el presidente de medir cuántas personas puede convocar y cómo se puede comportar esta revocación. Dos comentarios también que te quisiera hacer, Joaquín. La revocación de mandato no se comporta igual por segmentos. Fíjate este dato que te quiero comentar. Los hombres prefieren mucho más que continúe el presidente que las mujeres, 62 contra 59. A mayor edad es mucho mayor el apoyo al presidente. Los jóvenes no tanto, las personas de 50 y más años apoyan totalmente al presidente. Y ojo con este dato. Personas con universidad y más, en el imaginario que solo acudieran a votar personas con universidad y más, la revocación de mandato la perdería el presidente con 39 por ciento contra 60 que no continuara. En el imaginario, insisto, de que solo votaran personas que tienen estudios de universidad y más, o un poco de nivel económico más elevado. Por región del país también hay un poco de diferencia. La que más apoya en este momento el presidente es el sureste. 75 por ciento del sureste está a favor de que continúe el presidente. Y la que un poco menos lo apoya es la occidente, donde está Jalisco, Huascalientes, Salmín, un poco Guanajuato, donde prácticamente está empatada en este momento la revocación de mandato, Joaquín, con 50 puntos contra 48. Vamos, yo no tengo duda, ¿eh? El presidente va a ganar la revocación, o sea, va a ganar la ratificación, por decirlo así. Y a él no le va a importar en el discurso si se es vinculante o no, si se reunió, si participó el cuarenta por ciento del listado nominal o no. Es lo que va a manejar en su discurso triunfal, va a ser que ganó, que fue ratificado por el pueblo, por la mayoría del pueblo. El pueblo bueno, claro. Totalmente de acuerdo contigo, y al final, ganando por más de 50 puntos o por 60 como marca en este momento, pues sería para él una gran victoria, votando el número de personas que vaya a votar. Ahora, en el análisis que no haga él, bueno, supongo que él también lo debe hacer, pero no lo haga público, será muy interesante, Carlos, ver el número de personas que participan, el número de electores que participan. Y de qué zonas, Joaquín, también puede ser muy interesante, en qué zonas del país están participando más y cómo se comporta el voto en cada una de las zonas, como lo comentábamos hace un momento. Seguramente en el sur y en el centro del país va a tener muchísimo más apoyo que en el occidente o norte, probablemente, pero sería muy interesante ver cómo se va a empezar a dividir o a partir del país en cuanto al apoyo al presidente en esta revocación. Bien, lo veremos muy pronto, el día 10. Gracias, Carlitos. Te mando un abrazo y nos vemos en el viernes de la sala. Un fuerte abrazo, Joaquín. Gracias. Antes de ir contigo, Gregorio, vamos a recuperar esto que me dijo aquí hace unos días Samuel García, el gobernador de Nuevo León, sobre su antecesor, Jaime Rodríguez, alias El Bronco. Así, esto me decía. Oye, ¿no ha visto a su antecesor, al Bronco? Anda perdido, este, y qué bueno porque Nuevo León es, ya no es bienvenido. El domingo, la sociedad civil nos presentó a los gobernantes encuestas de cómo arranca Nuevo León y fíjate cómo el Bronco salió con 87% de reprobado. Solamente el 13% lo aprobó su gestión. El 60% cree que no hizo nada, que no tuvo avance. Entonces, ya que el Bronco quede en el anecdotario como un mal gobierno, se le va a investigar. Vamos a ir a todas las causas de corrupción. Nuevo León ya se están llevando desde noviembre a la Fiscalía Federal, a la CEDO, a las fiscalías locales, y espero que muy pronto Nuevo León tenga la justicia que lleva deseando 20 años. Pues ahí estuvo ya hoy. Gregorio Martínez, te mando un abrazo. Buenas tardes. Igualmente, Joaquín, fuerte abrazo. Muy buenas tardes con la información que se ha generado a partir del mediodía. Hace un par de horas se daba a conocer esta noticia, la detención del exgobernador, de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco. En una carretera al sur de nuestro estado se cumplimentó una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales. ¿Por qué motivo está detenido Jaime Rodríguez Calderón? Por la presunción de haber cometido delitos electorales y en qué habrían consistido en un presunto desvío de recursos durante el proceso aquel de recolección de firmas cuando él intentó ser presidente de la República. Lo recordamos que estaba buscando la candidatura independiente, lo cual logró en base al número de firmas recolectadas. Pero esas firmas, Joaquín, pues en su mayoría, por lo menos la mitad de las firmas necesarias, fueron recolectadas por 500 servidores públicos que cobraban sueldo en el gobierno estatal y ese recurso humano fue desviado para este propósito a todas luces irregular, sobre lo cual se presentó una denuncia. Cuando en julio del año dos mil dieciocho, el ahora gobernador Samuel García, entonces senador de la República, junto con algunos otros legisladores, interpusieron aquella denuncia. Esa denuncia sí tuvo un curso legal. De hecho, Jaime Rodríguez Calderón y Manuel González, que era secretario de gobierno y fue el gobernador interino cuando Jaime estuvo en la campaña, estuvieron a punto de ser separados del cargo y la libraron, la libraron. De eso hablábamos hace un año y medio, por allá del año dos mil veinte, cuando estaba ya próximo el proceso electoral y pues negociaron y se quedaron. En estos momentos, lo que no sabemos, Joaquín, si realmente tú lo decías bien al principio, si se va a quedar, cuánto tiempo va a permanecer en prisión, lo más probable es que muy poco tiempo. Lo cierto es de que esto, claro, siento un precedente muy importante, va en consistencia con tanta declaración que hemos escuchado por parte de Samuel García. Veremos si en realidad se cumple todo esto que ha venido diciendo y diciendo y diciendo, bueno, la detención de Jaime, el tiempo que dure ya es un precedente y veremos si de aquí se desprenden algunas detenciones también relacionadas con presunción de algunos delitos que se habrían cometido, sobre todo el manejo de los recursos públicos, Joaquín. Pero en estos momentos, bueno, Jaime Rodríguez se encuentra, lo que trasciende es que ha sido trasladado al penal número dos de Apodaca, en Apodaca, Nuevo León, donde, por cierto, hizo un recorrido, por ahí también ya circula en redes una imagen del año 2020, donde Jaime dispara un tiro penal y sale un recluso y le dice, si paras la bola, yo te saco de la cárcel. Entonces, como anécdota, ¿no?, de que había estado ya alguna vez en ese reclusorio, que fue una de las obras que se realizaron para mejorar, entre comillas, el sistema penitenciario aquí en el estado de Nuevo León. Pues muy agitada la información en estos momentos, definitivamente es un tema político. Samuel García te lo dijo a tiene entrevistas algunos días. Aquí en Nuevo León también hay una declaración y un video que también tú has compartido en las redes sociales, que ese es apenas del domingo, donde ya se veía venir esto, ¿sí? Ya se preveía que, ¿verdad?, que podía ser justamente ya el momento de la detención de Jaime Rodríguez, Joaquín. Gracias, querido Gregorio. Te mando un abrazo, Gregorio Martínez. Muchas gracias, querido Gregorio Martínez. Tiene ahí listo, tiene ya listo el otro video de Samuel García, el del domingo, ¿sí? Porque el que le presenté fue la entrevista que le hice aquí el día uno, el uno de este mes, ¿sí? Hace dos semanas, hace dos semanas, en un momento le voy a tener ese. Mientras tanto, voy contigo, Karina Macías, que tienes más información. Gracias, Joaquín. Detienen al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por un asunto de desvío de recursos en el caso de recolección de firmas en su campaña presidencial de 2018. México entrega a Estados Unidos a este jefe del cártel del noreste, Juan Gerardo Treviño, heredero de esa sanguinaria banda de los Zetas y uno de los más buscados en México y la Unión Americana. Asesinan al secretario del ayuntamiento del municipio indígena de Jojotla, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano. Había quedado en lugar del presidente del Consejo Municipal Indígena de esa misma alcaldía, asesinado hace cuatro días. En medio de todo esto, el presidente López Obrador siguió desde Palacio Nacional con su ataque diario a periodistas y contra los conservadores que calculó hay en el país entre 25 y 30 millones. Insistió que no van a aumentar los precios de las gasolinas en México a pesar de la guerra en Ucrania. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que prácticamente se ha llegado al final de la cobertura de vacunación contra coronavirus. 90% en adultos y 54% en adolescentes de entre 14 y 17 años. En el vigésimo día de la invasión rusa a Ucrania, las fuerzas de Vladimir Putin refuerzan sus ataques en zonas residenciales. Un camarógrafo de Fox News murió alcanzado por el fuego y otro periodista de la cadena está herido. Vuela a México el avión de la fuerza aérea que trae mexicanos que huyen de la invasión rusa a Ucrania. Joaquín. Gracias, gracias. Tengo ya el comunicado que dice de la Fiscalía, Fiscalía de Delitos Electorales. Dice respecto a la información que trascendió el día de hoy referente a la detención del C. Jaime Eliodoro N. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León informe. Se lo voy a leer, son cuatro parados. En fecha 15 de marzo de 2022, o sea, hoy, se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de la persona mencionada, o sea, el bronco, dictada por un juez de control y de juicio oral del Estado de Nuevo León por su probable participación en hechos con características de delitos electorales. El ordenamiento judicial fue cumplimentado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con el apoyo operativo del personal de la Agencia Estatal de Investigaciones en coordinación con la Fuerza Civil. La persona investigada permanecerá en resguardo en un centro de reinserción, en el de Apodaca, y hasta ahí, ¿sí?, a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica. Esta representación social continuará con las etapas procesales, respetando en todo momento el debido proceso, los derechos humanos, en fin. Eso es lo que decía el domingo Samuel García. De que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro Estado. Me emocioné. Bueno, estamos en días de emociones fuertes, por lo visto. Bueno, voy a ir a los anuncios después de los anuncios de hablar con el doctor José Antonio Lozano Díaz. Va a ver qué tema, ¿sí? Y el gobierno federal está confirmando, bueno, lo había adelantado, ¿no?, que esta madrugada entregó al gobierno de Estados Unidos, ahí en el puente de Tijuana, a este sujeto, al jefe del cártel noreste. Pero dicen que lo detuvieron, que porque estaba en... que porque entró ilegalmente a México y él es ciudadano estadounidense. ¿Cómo que ingresó ilegalmente? ¿Estaba ilegalmente en México? Bueno, no son lo que dicen, ¿no? Como le decía el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, estará encargado de presentar los nuevos proyectos de que ayer, pues, se perdieron en... pues, en una confusión. ¿Por qué? Porque no hubo el tema Corte de Justicia que saliera a explicar lo que habían acordado ayer. Continúo. Son las 2.40 de la tarde y usted está bien informado con López Dóriga. Hay anuncios. A Sandra Cuevas suspendida por una juez como alcaldesa de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Es la primera vez que yo recuerdo, no recuerdo, pues, que un antecedente de que una alcaldesa o un alcalde hubiesen sido suspendidos por un juez. Bueno, ya ocurrió. Esta alcaldesa, Sandra Cuevas, fue candidata de la coalición PAN-PRI-PRD y venció nada menos que a Dolores Padierna y a René Bejarano, sí, toda su estructura en la Ciudad de México, que iba por Morena aquella noche de las elecciones en 2021. Dolores Padierna obviamente salió a declararse ganadora cuando había perdido. Pero así es esto. Bueno, pues, ayer acusó a la Fiscalía de ser un brazo de Claudia Sheinbaum, a la que señaló como responsable de esto, y le aprecio a Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que me haya aceptado. Está la acusación, Ulises, buenas tardes, de Sandra Cuevas, la alcaldesa suspendida. ¿Qué respondes? Lo que podemos decirte, y a ti autoeditorio, y agradecer primero la posibilidad de estar aquí, es que el resultado de un proceso de investigación, es una carpeta de investigación que se inicia sobre la base de la denuncia de dos mandos policiales que fueron agredidos y que fueron ofendidos por parte del personal de la Fiscalía, entre ellos la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, y que fue motivo de una investigación donde se integraron además elementos de prueba, testimonios, y sirvió para que la juez determinara que había posibilidades de judicializarlo, quien conoció de la causa. Desde el pasado veinticuatro de febrero fueron convocados, después se transferió para el veintiocho, y finalmente el día de ayer se llevó a cabo la audiencia, en donde se presentaron también pruebas por parte de las personas que fueron señaladas como probables responsables de los delitos de robo, abuso de autoridad y de discriminación. En ese sentido, lo que tenemos es una ampliación del plazo para poder tener todos los elementos de valoración de parte del juez. Ayer, la jueza en este caso, se presentaron algunas datos por parte de los señalados, y será el día jueves en la mañana cuando se convoque a sesión de esta audiencia, para que ya conocidos los elementos se pueda determinar si se genera una un proceso de vinculación, o será la vinculación a un juicio que tendrá una audiencia intermedia, y finalmente un juicio oral, o una salida intermedia que puede ser alguno de las opciones que se tienen dentro del sistema penal acusatorio. En eso estamos, quisiera ser muy claro, Paquín, que la Fiscalía ha actuado sobre la base de esta denuncia, y no sobre la base de ninguna acción política, se puede revisar dentro de todos los documentales que se han presentado, no hay en ninguno de los casos ningún señalamiento por motivos de carácter partidario, o de carácter, o de otra índole señalados en ese sentido, ha sido producto de esta denuncia, de los elementos de prueba, y es lo que ha integrado nuestro coordinador de alto impacto a través de sus agentes del Ministerio Público. ¿Hasta cuándo? Yo sé que esto depende más bien de la jueza, pero tú, como vocero de la Fiscalía, ¿tú tienes una idea de cuánto tiempo puede quedar suspendida la alcaldesa de Cuauhtémoc? Bueno, en efecto, este es un tema que resuelve, como bien dices, la juez va a depender de qué es lo que ocurre el próximo día jueves. Nosotros queremos que todos los elementos, creemos que todos los elementos van a permitir la vinculación a proceso, pero bueno, será cosa de que la argumentación y las defensas hagan lo que corresponde para que se pueda determinar si se da esta vinculación o se sobrese la causa. Lo que sí te puedo decir es que si fuera así, pues determinarían también los tiempos de la próxima audiencia y sobre eso se resolvería para los plazos. La propia juez puede determinar si se amplían las propias medidas precautorias o si se toman otras. Hay que señalar que las medidas que se adoptaron fueron el no contacto con las víctimas, el de no permitirle la salida del país, el que también estuvieran en firma recurrente. Y esto es así porque de lo que se trata es de garantizar que todo el proceso se lleve a cabo en libertad dentro de los márgenes de la ley y nadie se puede evadir de la responsabilidad de la justicia. Es que por eso se encuentra este procedimiento y digamos que en términos reales sería en tanto dure todo el proceso, si es que así lo determina el juez, que estén separados del cargo para dar igualdad de condiciones a quienes han señalado que han cometido delito. Esa es la perspectiva. Ahora, yo entiendo que la fiscalía va por la cárcel de la alcaldesa suspendida. Bueno, mira, nosotros tendríamos esa posibilidad. Va a ser parte de lo que vamos a generar en la argumentación y lo vamos a presentar hasta el próximo día jueves. Pero no quisiera yo adelantar vísperas, no por otra cosa, sino porque todavía está el proceso abierto y nosotros todavía estamos en la protección de la presunción de inocencia. Así que ya la estrategia de nuestro agente del Ministerio Público la presentaremos ese día conforme a todo lo que se señale. Puede haber, digamos, en algún momento que la propia juez desestime algunas de las causas o de los delitos, o puede ser que incluso todo el proceso para allá no sea suficiente, nosotros vamos a tratar por toda nuestra argumentación y pruebas de que se consideren estas tres delitos como los cometidos por los servidores públicos. Gracias, Ulises. Gracias por contestarme. Le mando un saludo. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y quiero decirte nada más que nunca solicitamos orden de aprehensión. Siempre hemos confiado en que sea un proceso que se pueda llevar en libertad y que estamos convencidos de que lo más importante va a ser la argumentación jurídica de cada una de las partes y sea el juez quien determina. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ulises, una pregunta, una pregunta, Ulises. Ulises. Sí. Ulises, una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, sí, por favor. Oye, ¿tú eres abogado? Sí. Con razón. Es que te he escuchado otras argumentaciones. Bueno, gracias, Ulises. Muchas gracias por lo que dices. Te mando un saludo. Un abrazo, Joaquín. Muchas gracias. Hasta luego. El abogado, Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, pues el doctor José Antonio Lozano, por cierto, también va a las bancadas del PAN-PRI-PRD, van a presentar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, ante la decisión presidencial de eliminar las escuelas de tiempo completo, afectando a 3.600.000 niñas y niños y a sus padres y sobre todo a sus madres. Vamos a ver cómo opera esto. Y bueno, el doctor José Antonio Lozano Díez, pues este, ¿cómo es vivir en este mundo polarizado? Pues luego te cuento, José Antonio. No, después de los anuncios. Continúa. Toda la información nacional e internacional está aquí con López Dóriga. Estamos abriendo la conversación en Grupo Fórmula. Buenos días. Usted es el, usted lo sabe, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Con este tema, José, ¿cómo estás, José Antonio? Buenas tardes. No sé qué decirte del tema, pero pues adelante, ¿qué quieres que te cuente? Querido Joaquín, oye, pues fíjate que la ocasión pasada, hablando contigo y viendo las condiciones en las que nos encontramos, yo creo que no habíamos tenido en décadas un nivel de polarización como el que hay a nivel global, Joaquín. Es un problema que se... Ahora, perdón, permíteme, José Antonio, ¿qué debemos entender todos por polarización? Fíjate, Joaquín, que es un mundo en el cual vemos al otro, al sujeto, a la persona, con antipatía, con desprecio y con ganas inclusive de destruirlo. Es una forma de división social en la cual las personas, por sostener un punto de vista, se encierran y ven a la parte contraria con esa... no con una convivencia, con una tolerancia, sino la ven con ganas de ganarle ganarle de todas, todas, inclusive destruyendo a la persona. La persona se le ve, Joaquín, con una pasión de la que hablamos también en otro programa, que tenemos poco consciente de lo que ha crecido en el mundo. Yo creo que a niveles inimaginables, que es el odio. Detrás de la polarización hay una pasión humana que es el odio, Joaquín. Y cuando me puse a ver un poco más el tema, me topé con una sorpresa muy grande. El odio es una enfermedad, y es una enfermedad grave que nos ocurre a las personas, pero no está considerada así por los sistemas de salud pública. Por eso nos ha pasado tan desapercibido, Joaquín, por eso ha crecido tanto, y no ponemos remedio ni de prevención, ni de actuación, ni de corrección con el tema del odio. De hecho, la violencia que hemos visto es prácticamente la punta del iceberg, Joaquín, de lo que está pasando debajo. Y el odio, ya estudiándolo un poquito más, que es realmente la causa de la polarización, es muy difícil de erradicar. Es muy complicado cuando se ha apoderado de una sociedad, de un grupo humano, por varias razones, Joaquín, que me fui encontrando y que me parecen verdaderamente de análisis. La primera es la intensidad con la que se da en las personas. Así como el amor, el odio llena a la persona entera. Entonces, en las sociedades polarizadas, no solamente es que pensemos diferente, no solamente es una circunstancia en la cual podamos convivir o ponernos de acuerdo en un piso básico, como ha sucedido en las sociedades civilizadas. No, es que arrebata a la persona. La persona no puede pensar más que en otra cosa, consume a la persona completa. Y eso hace, entre otras cosas, Joaquín, que el odio sea una de las pasiones más contagiosas. Y eso es lo que hace a la sociedad polarizada. Es curioso que una pasión que es personal, que es interior de cada uno, sea tan fácil de transmitir a los demás. Esta es una característica que no tienen otras pasiones del ser humano. Otras pasiones como la esperanza, que es una virtud, algunas otras condiciones de la vida humana, no tienen ese grado de contagiosidad como el odio. El odio es destructivo porque no solamente destruye o busca destruir al otro, que eso es lo que pasa en las polarizaciones, sino el primero que queda destruido es la persona que odia. Y esta es una característica que lo hace verdaderamente difícil porque la persona que odia sufre. Es como una especie de droga. El odio madurado lleva, Joaquín, a la violencia. Regularmente las violencias son los extremos, la punta del iceberg, de algo mucho más profundo y que se ha extendido de manera impresionante. Podríamos decir que estamos viviendo una verdadera pandemia hoy del odio, Joaquín. Fácil, muy fácil de activar y muy difícil de controlar. Hace poco, en fecha reciente, se han hecho algunos primeros estudios del tema del odio. En el Centro de Investigaciones Neurobiológicas de Londres, un profesor, un científico de apellido Sequi, hizo una serie de tomografías cerebrales sobre personas que odian. Tomaron a 17 personas, 10 hombres, 7 mujeres, promedio de edad 35 años, y les pusieron enfrente a algo o a alguien que odian, que ellos declaraban odiar. Y empiezan a ver cómo en la pantalla empieza a haber una gran actividad cerebral en una serie de circuitos que no se tenían estudiados. Y empiezan ya a hablar, pero esto todavía, insisto, con muy poco tiempo, del circuito, los circuitos cerebrales del odio. Se dice, en la medida en que sepamos cuáles son las sustancias que el cerebro en un momento determinado emite cuando odia, o las que segrega cuando odia, podremos tener quizás algunos fármacos, porque esto ya es, Joaquín, una verdadera pandemia a nivel global que nos ha pasado desapercibida. Y eso es lo curioso, que no somos conscientes del nivel ni de la profundidad. Desde el punto de vista científico, es una enfermedad de salud mental el odio, Joaquín. Y no la estamos atendiendo. Hemos hablado de depresión, hemos hablado de ansiedad, pero no hemos hablado del odio y cómo destruye a las personas. Y eso genera sociedades polarizadas que además, el odio, una de las cosas que hace es romper la visión que tenemos. Nos hace percibir de manera distinta, nos distorsiona la realidad. Por eso las sociedades polarizadas suelen ser de poco sentido común, suelen ser muy absurdas. Llegamos a cosas que no nos podríamos imaginar, precisamente porque la visión y la lógica con la que se está empleando y con la que se relacionan las personas no es racional, está llena de esa pasión negativa. Ahora, yo lo que quisiera decir es que desde el punto de vista personal, cómo vivir, cómo sobrevivir a una sociedad en un mundo tan polarizado. Pues yo creo que hay dos remedios, Joaquín, que son fundamentales en el ser humano. Un primer remedio, sin duda, alguna vez lo hemos hablado aquí en el programa, y eso para cada uno de nosotros, es el perdón. El perdón es algo muy, muy difícil, a veces para algunas personas casi imposible, pero el perdón es la única manera en el que el señorío de la persona logra liberarse completamente de esta enfermedad, que es como si fuera una especie de droga. Dice un conocido psicólogo, Perdonar es dejar de odiar, y esa es precisamente la definición de la misericordia. Es la virtud que triunfa sobre el rencor, sobre el odio justificado, por lo que trasciende la justicia, sobre el resentimiento, el deseo de venganza o de castigo. Es entonces la virtud que perdona, no por la supresión de la infracción, no lo podemos hacer, sino por la interrupción, y esto es muy importante, del resentimiento hacia quien nos ofendió o nos perjudicó. Esa interrupción nos libera. Y lo segundo, Joaquín, el mundo exterior, en este momento muchos no lo podemos cambiar, pero sí podemos, y este es el segundo remedio, buscar nuestra paz interior. La paz interior que se conquista, que no es pasiva, se conquista con cierto nivel, inclusive de violencia. A veces la paz interior nosotros lo interpretamos por simplemente como estar tranquilos, pero es mucho más que eso. Es un refugio dentro de nosotros que nos permite mantenernos con razonabilidad, sanos mentalmente, a pesar de las circunstancias que nos están rodeando. Esa paz interior es la única que nos permite conocernos como seres humanos. perdón y paz interior, Joaquín, dificilísimos en este tiempo para vivir en un mundo que no es consciente de una pandemia mucho peor que la del COVID, que es esta pandemia del odio que ha generado este mundo polarizado y que es tan contagiosa, hiper contagioso, Joaquín. Ese sería mi comentario de hoy, que creo que hoy más que nunca se ve. No, hoy más que nunca es más que puntual y sabes que, que yo me voy a abrazar de lo que tú dices, porque efectivamente estamos viviendo un mundo polarizado y déjame dejar el mundo por un momento, ¿sí? Yo me quiero referir a nuestro país. Estamos viviendo un país polarizado que se polariza todas las mañanas de 7 a 9 desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, en donde efectivamente parte de esa polarización es un planteamiento que ha hecho el presidente López Obrador de que o están conmigo o están contra mí. Punto. No hay más. Sí, Joaquín. Mira, una sociedad que se polariza y hay una frase antigua que dice que la mejor manera de corrupción social es polarizar, que las personas se odien. Un mundo en el cual se siembra el odio es un mundo que se corrompe a sí mismo. Y esto que estás diciendo con un, intentando pensar en un proyecto de nación, en un proyecto de mundo, cuando hay odio, Joaquín, no hay posibilidad de crecimiento. Hay un viejo aforismo latino que dice omne reino diviso un contrase de sol hábito, que significa todo reino dividido contra sí será devastado, será corrompido. Entonces, hoy, más que nunca, me parece que una de las grandes cosas que tenemos que perseguir todos, como mexicanos y como seres humanos, es la unidad con los demás. Y eso, Joaquín, solo a través del perdón, la reconciliación y la paz interior. Pues gracias, José Antonio Lozano. Díaz, ya hice mis apuntes y te voy a citar porque tengo que escribir y creo que no has abierto un mundo y hay muchísimas personas más en donde efectivamente detrás de la polarización está el odio. y yo creo, no sé, tú eres el que sabe, si eso lleve a la violencia, doctor, a la violencia física. Sí, por supuesto, Joaquín, la violencia es una expresión del odio ya muy madurada. El odio está así definido en el diccionario de la Real Academia como la aversión al otro y las ganas de hacer daño al otro. Cuando esas ganas de hacer daño al otro empiezan a incrementarse, Joaquín, eso deriva en violencia inclusive física. La violencia física tiene siempre como semilla el odio y la violencia física es solamente la punta del iceberg, Joaquín, de algo que eso nos ha pasado desapercibido. Hace un rato tú mencionabas cómo se les pasó desapercibido el error de 2014 en Crimea, en Ucrania. Bueno, pues se nos ha pasado desapercibido el crecimiento del odio social en los últimos años y esto es una de las grandes pandemias creo yo que tenemos hoy y que tenemos que vencer como humanidad. Y además hoy enoje aquí. Sí, sí, Joaquín, pues hoy, mira, pues sí, efectivamente. Gracias, doctor Lozano. Gracias a ti, Joaquín. Un abrazo grande, me da mucho gusto saludarte. A mí más, créeme, saludarte y abrazarte y pues abrevar de lo que dices, sí, que nos da mucha claridad. Gracias, querido José Antonio Luzano Díaz, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y también del IPADE que siempre nos deja con las ideas, con las ideas, sí. Voy a unos anuncios, sí, y después de los anuncios ahora, hasta hoy se juntaron, sí, los presidentes de los partidos políticos PAN, PRI, IPADE que postularon a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc. ¿Para qué? Para condenar que un juez la haya suspendido y la ofensiva del gobierno de Claudia Sheinbaum en su contra. Hombre, qué capacidad de reacción tienen esos dirigentes del PAN, del PRI y del PRD, ¿eh? Tuvieron que esperar 24 horas para un pronunciamiento tan bueno para una emergencia. Ya está en el penal de Apodaca, donde se establecieron medidas especiales, protocolos especiales, ya está el exgobernador Jaime Rodríguez, el bronco, lo que es el karma, ¿sí? Continuamos. Las voces, las imágenes y los personajes que están haciendo historia están aquí con López Dóriga. Hay anuncios. Repito que el que está dando la batalla todos los días en el caso de la invasión Rusia en Ucrania es el embajador Juan Ramón de la Fuente del Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí ya se acabaron, no he escuchado una condena de Morena, por cierto, no he escuchado una condena de Morena a la violencia, al ataque de los rusos a la población civil de Ucrania. Ni una condena, ni de Morena ni de los demás partidos, ya pasó ya con aquella condenita que se hizo a la invasión aquí en México, en la Ciudad de México para atrás. ¿Cuándo he escuchado a su gobernador condenar la invasión rusa? No, no se vaya a molestar ya saben quién. Te escucho, Oscar Zúñiga. Ucrania y con ello una guerra que ha cobrado la vida de hombres, mujeres y desafortunadamente niños, los países del mundo se han unido para evitar que siga escalando este conflicto armado. Este martes, Francia y México han anunciado que mantendrán una postura conjunta ante la Asamblea General de la ONU, un proyecto de resolución que dé ayuda humanitaria en Ucrania al respecto del embajador de México ante Naciones Unidas Juan Ramón de la Fuente, dijo que se trabaja con todos los miembros del Consejo de Seguridad para alcanzar un acuerdo de paz en la región. Francia y México han estado trabajando con todos los miembros de la Seguridad durante las últimas dos semanas en una resolución de la Seguridad de la Seguridad. Sin embargo, reconocemos que la situación en el campo es muy fluida y, por lo tanto, una acción rápida es necesaria. Además, también hemos sido abordados por un número significativo de Estados de la memoria que han expresado un interés para participar y engañar en este esfuerzo. En su oportunidad, el embajador de Francia, Nicolás de Riviere, agregó que debido a que la situación en Ucrania se deteriora hora tras hora y el número de refugiados crece, es indispensable que se dé un cese de las hostilidades y para ello se requiere del apoyo de todos los estados miembros. La situación humanitaria en Ucrania sigue deteriorando hora por hora. Cada día, los civiles están muertos. Cada minuto, el número de refugiados crece. Más de 2,8 millones de personas han sido tiradas de su país, además de al menos 1,9 millones de personas internas desplazadas forzadas a huir de sus casas. Estamos witnessing la peor humanitaria crisis en Europa desde la guerra II. Desde el comienzo de la guerra 31 ataques en la han sido documentados por la WHO. La prioridad absoluta es obtener una secesión de hostilidades. Ambos diplomáticos se mostraron optimistas de que los estados miembros del Consejo de Seguridad se sumen a esta postura en la próxima reunión de la Asamblea General y alcanzar con ello la paz en la región. Para Grupo Fórmula Óscar Zúñiga Bien, antes de ir con la captura de este sujeto del jefe del cártel del noreste le tengo toda la información la entrega allá en Tijuana que está diciendo el secretario de la Defensa Nacional de este operativo le tengo el comentario de mi querido compañero y amigo José Ponce que les recuerdo que su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes Joaquín, buenas tardes al auditorio de Radiofórmula. Un personaje muy cercano a Palacio calificó de misterioso el proceso sucesorio del PRI del siglo pasado. Por eso es que el presidente que adelantó más de tres años la competencia por la candidatura presidencial de Morena ahora quiere que la oposición haga lo mismo. Palacio Nacional está pagando el precio de creerse las leyendas del imaginario popular que aseguraban que los presidentes todo lo que hacían era decir y el ganador es y daban el nombre. No acaban de entender en Palacio Nacional Joaquín que el secreto de los presidentes del siglo pasado era tejer alianzas y acuerdos que evitaban que por el dedazo se desatara guerra civil en el partido oficial guerra civil como el que ya está en Morena. Gracias y buenas tardes Joaquín. Gracias don Pepe buenas tardes ven contigo Rocio Galván Fórmula Tijuana pues este sujeto ha identificado con el alias de El Huevo pues le digo capturado por elementos del ejército de Nuevo Laredo cuyos secuaces después crearon estas agresiones más de 30 agresiones en esa noche en Nuevo Laredo después fue traído a la Ciudad de México y de la Ciudad de México anoche mismo fue trasladado a Tijuana y en la madrugada entregado a los U.S. Marshall allá en la frontera de Baja California ahí en el puente de San Diego. Rocio adelante cuéntame. Sí Joaquín te platico eran las 0.20 horas cuando este hombre Juan Gerardo Treviño Chávez el huevo líder del cáter del noroeste llegó a Tijuana este martes 15 de marzo en un avión de las fuerzas federales esto después fue entregado como tú bien dices a las autoridades estadounidenses a través del puente que conecta el aeropuerto de Tijuana con San Diego California estaban presentes autoridades del ejército y la fiscalía general de la república quienes lo entregaron a agentes del buro federal de investigaciones el FBI y de los U.S. Marshalls quienes esperaban su llegada el narcotraficante abandonó las instalaciones en ningún momento abandonó las instalaciones aeroportuales esto se hizo por cuestiones de seguridad Joaquín y bueno como se sabe Treviño Sánchez es deteído por la corte federal de Texas desde hace varios años y pues era el objetivo número uno en Tamaulipas el gobierno federal realizó este operativo para entregarlo desde Tijuana a Estados Unidos y evitar un posible rescate y su captura resultó en bloqueos y tiroteos allá en Tamaulipas pero bueno pues así fue fue muy rápido Joaquín llegó lo trasladaron de lo que es el hangar federal al aeropuerto y subió al puente que tú conoces el llamado puente corredor entre Tijuana y San Diego lo estaban esperando ya del otro lado fue ahora sí que fast track el procedimiento y fue muy muy rápido eso es lo que te podemos platicar gracias está la conferencia que ha convocado el secretario de la defensa nacional el general Luis Presencio Sandoval esa también la secretaria Rosa Isabel Rodríguez y estás tú Enrique Hernández que ha pasado te han informado sobre este caso Joaquín que tal buenas tardes bueno fíjate que la estrategia que permitió la detención de Juan Gerardo Treviño alias El Huevo representa un golpe certero importante en contra del crimen organizado así lo dijo en conferencia de prensa a la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez en conferencia de prensa conjunta con el secretario de la defensa nacional Luis Presencio Sandoval y el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía Rosa Isela Rodríguez comentó Joaquín que trató de un operativo planeado de forma estratégica y que nada tuvo que ver con la visita del secretario de seguridad norteamericano Alejandro Mallorca Ricardo Mejía subsecretario de seguridad y protección ciudadana también detalló que la detención del huevo al no tener nacionalidad estadounidense no cuenta con ningún ingreso legal a nuestro país es decir su estadía en el país fue irregular aunado a que no tiene nacionalidad mexicana apuntó que no existe un acta de nacimiento un pasaporte que acredite la nacionalidad distinta a la original de estados unidos no ingresó de manera legal ya que pues no existe un registro pues ante las autoridades mexicanas en rueda de prensa el titular de la secretaría de la defensa nacional también informa que no hubo personas muertas a la balacera que se generó durante este operativo y que hasta el momento son 208 agresiones las que han sufrido los militares por parte del crimen organizado en esta zona Joaquín bien continúa la conferencia de prensa Enrique lo estás escuchando Joaquín ya ha concluido esta conferencia de prensa aquí la señal es muy mala precisamente porque es un auditorio que está subterráneo pero ya ha concluido y bueno pues se destaca que ha sido un paso importante y que bueno que sin duda alguna pues no hubo muertos no hubo heridos durante este operativo y que las agresiones sin embargo no llevaban las cifras de cuántas vidas ha costado por parte de militares pues esta lucha que forma parte de la estrategia de seguridad en el país a ver Enrique Hernández ¿dónde están exactamente? Fuimos a la Secretaría de la Defensa Nacional en un auditorio y ahorita ya nos regresaron aquí a lo que es la base la zona militar de ciencias de la salud o sea pero ¿dónde fue? ¿en ciencias de la salud o en el campo militar? No en la Secretaría de la Defensa Nacional Ah en la Sedena Sí en la Sedena O sea los citaron ahí en el en ciencias de las en este el tema de la salud en este centro de salud de la Sedena y los llevaron al cuerpo a la central ¿no? Sí nos citaron aquí a las 12 para que empezara casi al filo de las 14 horas y bueno pasaron aquí unas unidades por nosotros lo cual bueno sí significó un poco de tiempo pues que que se perdió y una vez ingresados pues ya cortan las las señales de los teléfonos a un auditorio que está subterráneo y hasta que concluye pues ya nos dejan salir poco a poco bien gracias gracias Enrique Hernández voy contigo ya está en la cárcel Jaime Rodríguez el bronco adelante ¿me escuchas? Raimundo Raimundo no, no lo tengo bueno mientras tanto voy contigo Juan Antonio Jiménez te escucho Juan Antonio gracias Joaquín buenas tardes de los delitos que se le acusan a la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas dos son considerados como graves el abuso de autoridad tiene una penalidad que va de dos a nueve años de prisión además de que la destitución y la inhabilitación del cargo público puede ser hasta por nueve años mientras que el otro delito el de robo tiene el agravante de que fue en pandilla el abuso de autoridad es un delito de loso de realización material donde el funcionario público comete o ordena un acto arbitrario extralimitando su conducta funcional en perjuicio real en contra de un administrado según el código penal que rige la Ciudad de México tiene una penalidad de prisión que va de cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos diez multa esto es un máximo de ciento tres mil setecientos veintidós pesos y también será destituido e inhabilitado de cargo empleo comisión público gracias gracias permíteme Juan Antonio que tengo a Raimundo con el ingreso de Jaime Rodríguez el bronco al penal de Apodaca adelante Raimundo muy buenas tardes Joaquín hace algunos minutos acaban de trasladar al ex gobernador Jaime Rodríguez el bronco desde las instalaciones de la agencia estatal de investigaciones en un discreto operativo de seguridad fue trasladado en dos unidades de la agencia estatal de investigaciones y dos unidades de la policía estatal ya va camino rumbo al penal de Apodaca a bordo de una unidad tipo charger matrícula S L L ciento veintisiete guión A donde ya lo espera otro contingente por parte de al menos decenas de elementos estatales para este ingreso al penal de Apodaca ya sus abogados están realizando lo propio de este trámite que tienen que hacerse de manera coordinada legal y bueno comentarte que aquí en la agencia estatal de investigaciones le hicieron algunas pruebas médicas y también le realizaron el pichaje Joaquín gracias Raimundo Elizalde fíjese que paradoja este penal de Apodaca donde ha sido ingresado el bronco Jaime Rodríguez lo inauguró él cuando en octubre de dos mil veinte hoy volvió pero preso bien eso es todo gracias buenas tardes yo soy Joaquín López Dóriguez como siempre le agradezco a usted que me escriba que me llame pero sobre todo y en especial le agradezco usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes gracias pues por eso buenas tardes lo dejo con Eduardo Ruizili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la una y media de la tarde que la pasen muy bien a la una y media de la tarde